Va a venir alguien especial, el super pan tostado Ese super pan tostado bimbo de aquellos días en la calle comiendo tortas y hamburguesas poblanas Claro que si, el vendrá a visitarnos desde que cuando te vestías muy a la moda sexy femenil El llego, comiendo hamburguesas y un buen de tortas impulsado y la fuerza de pan de trigo Que gusto me dio verlos y el pan tostado, eres un buen super Después de vencer al conejo gigante y al hombre abeja roba artículos de bebés super pan tostado Ahora se enfrenta con los de Yabus Luego viene uno de los super villanos más peligrosos de toda la historia La malvada serpiente monstruo gigante blanco Tu misión sería vencer y defender nuestra ciudad contra el crimen y los malvados villanos que atacan nuestra ciudad Para mi pienso que el super pan tostado necesita de quien colgar con los villanos como el robot de leñador El doctor cerdo y el cerdo que come mucho El se quedará por un día o dos días luego combatir el crimen en la ciudad contra los villanos Y luego el super pan tostado atravesó al colosal jitomate ninjago como a una chisca gigantona Y el pequeño pueblo que salvo y comió milanesa de pollo durante diez días pasa los fideos a la velocidad de luz El super pan tostado siente que alguien se acerca a los observa ahora mismo O la nea secuestrarnos y llevarnos un guarida ahora mismo Tu peor pesadita el monstruo serpiente gigante es único Es una serpiente gigante por eso me despertaron Super pan tostado va a salvar a ellos Voy a subirme en el autobús de San Lorenzo Manantiales Y acabar con esa malvada bestia blanca Señor necesitamos autobús rápido vamos señorita alvarado Cuando yo conduzco y tu me dices a donde va esa horrenda bestia Si quieres liberarnos Primero te cumpliré a chat Esto es tu mejor golpe Dijiste que era super Lo lamento haber dudado de tus poderes super pan tostado No voy a subestimar ese poder de creer en alguien Super pan tostado te la las gracias señorita Osorio Alvarado Mariana por permitir que super pan tostado se aprovechara de usted tanto tiempo ¡Suscríbete al canal!